En conferencia de prensa, autoridades gubernamentales como el Corporativo Cinepolis presentaron la quinta carrera atlética Fundación Cinepolis. Esta es una de las actividades o de los eventos que más nos enorgullece hacer aquí en la ciudad. Es una actividad en donde cruzamos la actividad deportiva y en línea con nuestros valores de entretenimiento familiar y sano, esparcimiento, es que nos da mucho gusto apoyar actividades atléticas. A ser generales de la carrera van a ser otra vez las ocho categorías, de juvenil, libre uno, libre dos, máster, veteranos, veteranos plus, los colaboradores de Cinepolis y sillas de ruedas. Y vamos a tener las dos categorías que ya les mencioné, de cinco kilómetros y de diez kilómetros del municipio y del gobierno del estado, de mil ochocientos corredores a tres mil quinientos corredores. De todos modos, los invitaría a los que estén interesados a que no se confíen porque el año pasado se acabaron en tres días los dos mil ochocientos lugares. Entonces, gracias al apoyo que hemos recibido de parte del gobierno estatal y del gobierno municipal, hemos podido crecer el tamaño de la carrera y los invitamos a todos a que se sumen y participen en ella. Pero lo más relevante es que con estas carreras de Fundación Cinepolis hemos logrado devolverle la vista a 250 personas, hemos tenido un enfoque en niños por lo relevante que es que los niños con catarata y que además viven en pobreza puedan recuperar la vista y cuando se les opera antes de los cinco años tienen muchas mayores probabilidades de tener una vista casi perfecta. Porque además están comprometidos con el desarrollo social y en este caso, por supuesto que es una carrera que ha logrado ir creciendo, que ha logrado consolidarse, que turísticamente nos genera una proporción muy importante para el estado, particularmente para la capital, para Morelia. Como bien decía Miguel, el hecho de correr y de manera familiar, porque no solamente es la cuestión de la competencia, que es muy importante, es la cuestión de la convivencia y que en Michoacán, tanto en carreras de este tipo como en la bicicleta, se ha ido consolidando como un destino, como una ciudad, en este caso Morelia, que permite la convivencia familiar por las calles y por el esplendor y la magnificencia que tiene nuestro capital. Y por otro lado, felicitar nuevamente a Cinepolis por esta iniciativa, por esta gran carrera, hoy día la carrera más importante atlética de nuestra ciudad, que debemos de incrementarla, que debemos de incrementarla para que se consolide como se ha venido haciendo y para que independientemente del resultado deportivo, como ya lo mencionaba Miguel, crece a 3.500 competidores, eso ya tiene un éxito. Creo que un dato que no mencionamos es que esta carrera es el 8 de septiembre, es un dato muy importante. Es el 8 de septiembre a las 8 de la mañana es el arranque, entonces está muy fácil acordarse que es el 8 a las 8. Las inscripciones arrancan este viernes, entonces necesitamos un muy buen momento para que ustedes recaben esta información hoy, se publique el resto de la semana y el viernes la gente se pueda empezar a inscribir. Gracias. 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 Gracias.